Hola, hoy les voy a enseñar a hacer un souvenir para nacimiento aquí, ¿qué es lo que hice? simplemente agarré palitos de helado y los puse en fila en hilera, ¿sí? y les pegué atrás dos palitos de helado también para que se sostengan lo pinté ¿ven? lo pinté y le escribí la palabra yo bebé y le puse purpurina ¿sí? le ponen cola vinílica y purpurina bien, una vez ya tengo esto armado lo que voy a hacer es hacer la carita de mi bebé es muy fácil, ustedes ya la saben acá tienen el link que los lleva para hacer esta carita de ojos cerrados boquite no nariz atada ¿sí? y punto cero atrás las que ya lo saben hacer con mis videos que han aprendido ya la hacen y las que no ven ese link entonces vamos a tener la carita acá ustedes van a hacer un chupete o pueden hacerlo con tela o con porcelana fría simplemente hacen la forma de corazón la aplastan le hacen la forma de corazón y una tirita y le ponen un moñito esto me lo regaló una alumna así que lo vamos a usar a este una florcita vamos a hacer el gorrito el cual vamos a recortar también y vamos a tener también un chupetín que también es dos tiritas mezcladas dos tiritas de porcelana fría o también lo pueden hacer con dos de este polar o paño lenzi le ponen en un palito y ya tenemos hay una soga para poner acá atrás para colgar yo acá no lo pinté porque quería que lo vean como estaba acá y le voy a poner un poquito acá de silicona esto lo pueden tapar también con alguna gomita o algo bien entonces ya tengo ahí ven el cartelito listo ¿qué vamos a hacer? vamos a armar vamos a tener también nuestro babero vamos a tener tela guata y tela la guata va en el medio tela guata y tela y vamos a hacer un zig zag todo alrededor y vamos a cortar después con nuestra tijera de picos entonces vamos a tener listo el babero bien acá estoy esperando se seque esto bien ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a pegar el gorrito vamos a cortar en una tela semi elástica y vamos a pegar el gorro al bebé la idea es hacer un souvenir facilísimo que todas puedan hacerlo la carita también no es difícil tienen que practicar simplemente pegamos vamos a llevar vamos a llevar vamos a atar también acá simplemente dos nubitos ahí y vamos a cortar ahí cortito ¿sí? bien entonces aquí vamos a pegar nuestro babero como ven todas son todos son materiales fáciles de conseguir o de hacer la carita también acá vamos a tener sostenerlo un ratito que se pegue bien acá pueden ponerle el nombre del bebé que está por nacer o simplemente le ponen así yo bebé para que le sirva a cualquiera que lo tiene en su casa y que tiene bebés es más fácil que no lo tiren así vamos a pegar acá el chupete este como ven es un chupete un poquito grande pero queda muy bien ahí de este costado vamos a pegar una flor que es muy fácil de hacer son como gotas de son como gotas de lluvia aplastada y una pelotita al medio y vamos a pegar acá el chupetín acá hay y me faltan las manitos acá tengo las manitos las manitos también son la cara no sé si les mostré es un círculo de 7 centímetros la carita con vellón siliconado relleno y las manitos es un círculo de 4 centímetros le vamos a hacer 4 dedos si acá está el link para las manitos las que no lo vieron y simplemente vamos a pegar una manito acá y la otra acá ven miren de bonito que queda nuestro bebé y es muy simple de hacer el souvenir y dentro de todo económico bueno espero les haya gustado lo realicen y comenten y pongan me gusta nos vemos gracias